Leonardo Hernández es el responsable de lo que tiene que ver con la vialidad en esta región que ha sido tan golpeada por la lluvia. Leonardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches a todos. Bien. ¿Qué tal? ¿Cuál es la evaluación que ustedes realizan respecto del impacto que ha tenido la lluvia, los caminos anegados? Mirá, nosotros estamos justo en esta etapa interviniendo el camino que va desde la Ruta 23 hacia la Jalabaca y llega hasta el Chacay. Esa es una obra que la comenzamos hace un mes, de los 10 kilómetros, estamos interviniendo en el primer kilómetro. Y bueno, justo como ustedes estaban comentando recién, ocurrió entre el día de ayer y hoy unas lluvias extraordinarias, en donde pudimos observar que el camino existente que va hacia la Jalabaca fue desbordado, ¿no? Pero no ha afectado a la obra nuestra porque nosotros estamos en los comienzos de la obra. Bueno, ¿y cuál es el saldo a esta hora del relevamiento que estuvieron haciendo en el sector? No, nosotros vimos que durante un par de horas estuvo intransitable el camino. Por suerte, como habíamos empezado a trabajar ahí, empezó a trabajar en un contrato nuestro una empresa, estaban las máquinas ahí, así que apenas paró un poco de llover, pudimos volver a restituir el camino que se había dañado, por lo cual ya el ingreso a las Jalabacas ya está transitable nuevamente. Y en ese sentido, ¿qué más se puede señalar respecto de otros caminos? Hemos visto mucho camino comunal dañado, accesos a campos. ¿Tienen un relevamiento de ese tipo, Leonardo? Ahora es intransitable para casi todos, digamos, apenas pare un poco la lluvia y puedan salir los equipos. Van a ir haciendo relevamiento y mandando los equipos necesarios para ir restituyendo los caminos que se hayan dañado con esta lluvia. O sea, que voy a reiterar, es una lluvia extraordinaria que calculamos con una recurrencia de más de 15 años. Por eso fue el impacto sobre todos los caminos y sobre todo los caminos rurales. Bueno, ¿qué edad? ¿Ese 15 años? ¿Así que no registraban una lluvia así? Histórico. Sí, sí, una tormenta. Lo que pasa es que no solamente la cantidad de agua, sino en el poco periodo que cayó. Entonces, afectó a bastante, por lo menos nosotros hoy estuvimos en la zona de las albahacas y vimos realmente el caudal que trae ese camino. Y hablando con la gente del sector y nos decía que hacía muchos años que no veían tanta agua sobre ese camino, ¿no? Leonardo, ¿cuándo creen que se va a normalizar la situación si no llueve más y estas fueron las últimas precipitaciones? ¿Cuál es la estimación? Leonardo, hoy ya a la hora de la tarde, hace una hora más o menos aproximada, hablé con el inspector de la zona que tiene el cargo de la obra que va desde, como les decía, desde la ruta 23 hasta el Chacay. Y me dijo que ya habían restituido el tramo cortado, sobre todo en una curva al ingreso de la localidad de las albahacas, que era donde más cantidad de agua se había acumulado y que había dejado al lado de la gente de las albahacas. Ya hace dos horas, una hora y media, me dijo que ya estaba de nuevo restituido todo y ya podía ingresar y utilizar el camino. Así que ya está con normalidad, si no llueve muy fuerte en las próximas horas, ya queda restituido y transitable para todos. Bien. Leonardo, gracias por su tiempo, buenas noches. No, por favor, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.